En la Universidad del Magdalena, 50 miembros del proyecto Elanet llevaron a cabo la primera reunión híbrida de esta red global que busca impulsar los emprendimientos sociales con la financiación del programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Elanet es un proyecto financiado por el programa Erasmus Plus en su línea de construcción de capacidades. La universidad ha sido muy exitosa en estos proyectos. Este proyecto versa sobre emprendimiento, específicamente sobre emprendimiento social, liderado por la Universidad Libre de Bruselas. Pasamos a esta fase de presentar un proyecto juntos. El objetivo principal del proyecto es crear una red de emprendimiento social entre América Latina y Europa. Y que esto también esté en una plataforma web donde se den las interacciones y esa plataforma facilite la sostenibilidad de esa red a futuro. Los invitados recorrieron distintos lugares de Colombia, Latinoamérica y Europa en aras de avanzar en el fortalecimiento de ideas de emprendimiento social y luego llegaron a la Alma Mater donde se llevó a cabo una conferencia liderada por un experto en educación empresarial y diversas charlas. Aquí para platicar sobre el tema de emprendimiento social y cómo podemos mejorar el impacto de los proyectos que están haciendo las universidades en parte de la red. Emprendimiento basado en problemas, cómo actualmente podemos mejorar las vidas de estas familias o de estos proyectos para que sean sostenibles. El mensaje más importante es que comienzan ahora. El rol de Coalecta en este proyecto es bastante transversal. Somos partners de IT, así que tenemos que trasladar todas las necesidades que descubrimos de todos los partners en este consorcio a las soluciones técnicas y la plataforma de IT. La plataforma está funcionando bastante bien. Llegamos la primera versión muy early en el proyecto. Unimagdalena es uno de los socios principales de Elanet y a través del Centro de Innovación y Emprendimiento y la Oficina de Relaciones Internacionales trabaja en oportunidades económicas y sociales para la región.